¡Aplausos! Llegamos a las 9 y pico, nos enteramos de esto, pero nada Cuando llegaron ya estaban los colectivos quemados en el lugar Vimos sacar uno, vimos sacar uno Pero no se veía nada después, viste Es lo único, lo único ¿Por lo que le dijeron los vecinos para algún testimonio? ¿Tienen idea qué pudo haber pasado? No, no Comentarios nada más de que hubo mucho barullo, pero nada más que eso ¿En qué cantidad de colectivos? Tres, tres ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Algún indicio de lo que pudo haber pasado? Ni idea, ni idea porque lo único que sabemos es que se prendieron fue tres colectivos y nada más ¿Acá generalmente son colectivos de qué línea que están guardados? No, de todas, por ahí vienen, son de todas las líneas Mayormente son los que son de las líneas, no que están pintados de celeste, sino de naranja Pero sabe haber también, hay de todos ¿Son colectivos que vienen para reparación? ¿Cómo funciona este gatito? Es un, sí, sí, es un taller, sí, sí, donde se reparan O sea que son colectivos que estaban para la reparación Sí, por ahí entraron, los arreglaron, quedaron acá por el fin de semana Pero la verdad que no sabemos qué puede haber pasado ¿Es la primera vez que se produce un incendio en el lugar? Acá sí, acá sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!